soy maldita mente amarillo no pasa nada eso lo conseguimos lo conseguimos muchachos los días de calle todos los días es malo marica estoy en la uva marico viva el chorizo y como así ale con arepitas siempre siempre que me ven me dicen es y esto es que es la masión y esto es que esto no nos empujemos aquí 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 conmigo aquí con ello a ahora si tienes que ganar a la gana haya vio cómo hacen para si vía si vía que se pasan ahí por el ladito y por el ladito y votando sea el barrio que la rica lo pase lo pasé lo pasé tal cual así como de tercero de segundo y tercero y top 3 top 3 somos para 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 un poquito tontos y somos todo hay que decir me los pasé perfectos no me pasen los rulos por aquí por aquí me pasé por el pasé por el costado por el costado pase lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo muy buena la tengo una hoy está chupada para mí está chupada para mí está chupada para mí está chupada para mí por aquí por aquí ahora y ahora por aquí y marica pero si adivinando todo el camino bueno bueno tranquilos tranquilos yo creo que no parió y no hay quien me pare creo que es a la derecha creo que tal vez bien 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 11 quedamos 11 quedamos 11 no me jodas como va a ser fútbol no 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 cuantos somos bueno menos somos azules somos azules que seamos azules que seamos azules vea eso soy amarillo soy maldita mente amarillo no pasa nada solo conseguimos lo conseguimos muchachos bueno bueno hicimos también con nosotros casi funcionó la pantalla ay no valpario lo metió bueno bueno muchachos ustedes pueden que coste que me procuro bien 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 no seamos sexual vamos compañeros hagan gol marica esos goles esos goles eso tiene que ser gol bueno 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 hicimos gol hicimos gol nosotros no pero por favor que en puta mala suerte lo vi eh no pero todavía hay tiempo todavía hay no pero vayan a comer mierda como es que son tan buenos voy a hacerme aquí voy a hacer lo que ellos hacen voy a tapar voy a tapar voy a tapar voy a tapar mejor si yo creo que se va a hacer gol si un poco no que gurrufeta no pues ya era imposible evadirlo es verdad que meten tres coles tapelo pendejo no es imposible eso y esta paliza no se veía es de brasil 7-1 marica tape 2 tape no pero es que ya no puedo hacer yo todavía lo bien van a comer popó compañeros van a comer maldito popó es que me dieron un nado fin no lo mire es que no me dieron un nisquion hijo de puta cactus de la cola voló como a cuatro kilómetros no yo tienes cola no cuídala cuídala al máximo voy a coger yo una cola voy a coger yo una ya la quitaron ya tengo ya tengo yo también cola oye tengo yo cola voy a hacer mi técnica aguantar al máximo que me persigan y tal está lo uno lo otro ay si me quedo acá escondido nadie me va a ir exacto si te quedas escondido pegando la cola hacia la pared es posible que pase desapercibido no bien 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 tengo cola tengo cola tengo cola tengo cola noji coge cola por dios veinticinco segundos perdí mi cola tengo cola tengo cola noji tengo cola yo también yo también corre al centro corre al centro me la quitó por dios por dios por dios por dios tejo cola 1-0 1-0 noo noo conseguí la cola al final noji te estoy mirando noji perfecto así es como noji mierda bien bien jejeje uye hay un horreo ah creo que ese estaba quieto que para que vaya así que debe ser un muy penderlo o o que sea para que tu ganes yo me tiro la ultima planta y yo empiezo abriéndote abajo si pero seguro caigo yo si estaba pensando ay no sea pendejo ah si I can everything every time always no pero si tenia todo de culo para caer ahi de que a esa y otra de que a esa y otra pero el centro esta muy roto que bien que bien Naoji que que bien que bien que bien Naoji que bien que bien Naoji que bien que bien Naoji que bien cayo otro cayo otro cayo otro no 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 tenia piso no tenia piso ahi si ya era imposible SLIME CLIME SLIME CLIME no 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 me gusta esto este es sencillo Naoji este es mogoyo este es mogoyo no pues si pues mi no 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 Naoji es sencillo guapo ah ya no bien hice bien el atajo Naoji hice bien el atajo espera un momentico sigo bien por aca par centro porque me empujas esa vaina marica me cayo la bola por encima no pasa nada sigamos por este lado con toda la tranquilidad del asunto oh Naoji pase pase voy a llegar los rulos ya voy a llegar los rulos estoy en las donas bien los rulos los rulos lo único por aqui Naoji lo consigues lo consigues hijo no teyes no entiendo ya me cayo parche pero por que no salta la gente por que ustedes por amor a dios por amor a dios por amor a dios levántese levántese pero por que se cayo ahi bien 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 Naoji bien 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 salto y se cayo riz por aqui cristal es que vamos uy marica de primero clasifique primero de primero en la montaña de lava de primero en la montaña de lava cae como un chaurizo marica pero literalmente como un chaurizo de medio pelotazo parche mas me cubrio si si es lo bueno de no ir adelante que la gente que va adelante recibe el golpe y tu le pasas por encima no pero yo no se si alcance ustedes ay no me se me cayo esa mierda en la cara no noji levántate hijo no noji vamos noji uy casi me agarro esa pil trafa noji noji quedan dos quedan dos quedan dos no se si sigue noji no 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 perfect march aqui vete 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 naranjo las no patillas acá 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 ya que te apetece ya que aqui tambien tengo guapo vien 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 naranja uy uy naranja turano naranja banano sandía cereza no tengo nada uva cereza eso vien ¿donde es donde es? aqui aquí 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 mu� vida casi me hace caer lo vi corriendo tambien al otro lado dios mio creo que estaba parado yo en el durasso creo que estaba malito en el durasso y me podía correr noji puedes hacerlo puedes hacerlo,icanoji puedes hacerlo no se asa puedes hacerlo, tobio en ti confio en ti plenamente no seatchet teatro Muy buena Naoyi, muy buena. Si cogemos el atajo, tenemos ventaja. Aquí vas con la acalmación. Me tumbaron, me tumbaron mis... ¡No! ¡Farse! Muera Naoyi. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. ¿Está bien el primero? ¡Salta! ¡Salta! No podemos cagarla en ningún momento, no podemos cagarla en ningún momento. Tenemos que ser, ser los mejores. Mantener el temple, mantener el temple. Conservemos el temple. Si estaba sobre el durazno. Con razón, yo si, te voy a caer, estaba sobre el durazno seguro. Cuidado con Naoyi con... Lo llevamos bien, lo llevamos bien. Naoyi es la primera vez que vas a completar la montaña. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí hay, házamolo con toda la tranquilidad. No hay prisa. Naoyi, Naoyi, por ponerme a mirarte casi cae. No, no, si me caí, si me caí. No, Naoyi, no pasa nada, no pasa nada. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Naoyi, pero si era con toda la tranquilidad que tenías que ir ahí, Naoyi, por dios. No me vaya a coger pedazo de percanta. ¡PEDAZO DE PERCANTA! ¡PEDAZO DE PERCANTA! ¿Entraste? ¿Entraste? Sí, sí, sí. Amen, amen. Toquemos que no nos veamos. Todo esto junto a ti en razón, no try.